Estamos de regreso y ahora vamos a ampliar otro de nuestros titulares. Nos referimos a las condiciones del clima. Mucha atención porque todo indica que las noches son perfectas para chocolate y dormir cerquita de su pareja. Prepárese, las temperaturas comienzan a descender y se alerta de una helada en todo el territorio nacional, la cual ingresará este jueves y se extenderá hasta el fin de semana. El viento norte se incrementará alcanzando velocidades cercanas entre los 60 y 70 kilómetros por hora, por lo que es importante que usted acate las siguientes recomendaciones. Evitar exponer a niños y adultos mayores a corrientes de viento o permanecer mucho tiempo en lugares al aire libre, tapar boca y nariz y abrigarse adecuadamente. Ante las bajas temperaturas previstas para estos días, las instituciones que conforman el sistema Conred trabajan para resguardar a la población vulnerable a través de los albergues habilitados en el interior de la República. Actualmente, de las 516 personas albergadas, 508 son del Departamento de Guatemala, 18 están en el Centro de Reacción Municipal de Guatemala, 446 están en Misco y 44 en Villanueva. ¡Gracias! ¡Gracias!